¡Hola amigos de YouTube! Aquí GameProLegend para un nuevo video de Slenderman Shadows Que te viene con una compilación de... De nueve, eh, Slenderman Voy a jugar a Slender Sanatorium Loading, loading, loading Loading, loading Eh, estuve un poco inactivo por las clases y todas esas cosas locas WTF WTF ¿Qué carajo es esto? Bueno Se ve como muy oscuro este juego No hay... No, loco Eh, un armario Me escondo acá Como el armario No, no se puede Iba a jugar con mi primo pero... Muy... Queríamos jugar al Survivor pero ahora no quiero jugar Es muy bien A ver Ok, no hay nada ¿Qué carajo es eso? Ah Plus Esto parece Slender Se puede apagar la luz Como siempre Taca, taca Taca, 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 taca Y este bicho no corre nada No se que le pasa No se que le pasa Tiene una... Cosa en los pies que le dan una artrosis No se que le tiene en los pies que no puede caminar O correr bien Eh, una nota Oh, una nota Oh, una nota A ver, ¿qué dice? Out of... Psych... Of... Ah, ya empezando la música Que le quita feira Mira, no se que... Opa Una gaciza Una gaciza Una gaciza Con la burba Con la burba Y... Uy... ¡Otra madre! Te hay que agarrar esa gacaza Vamos a... Una más A peor de mierda Uy, ya se ha caído Uh... Upalala 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 Una compu... ¿Qué es eso? Un menudo Un menudo Un menudo Un menudo En mi lugar sobre el rato Y como aesthetic ¡Qué bien! Oye. ¡Esto es un finde... ¿Que pasa? ¿Que pasa? ¿Para eso? ¿Estas unovy vous a activar? Ah no. 於y, s**t ¿Qué pasa, Dios? Dios... Yo no tengo amiguitos... Yo no tengo amiguitos Corre... Corre... Corre, quítate Arturo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Quítate todo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está lo loco? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? ¿Cabemos? Ay Dios... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Corre como si fuera un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 ¿Qué pasó? Bueno, otra más y listo, ya no va más porque esto le está haciendo un mal de reír hacia mi corazón. ¿Iré a para seguir? Supongo que dice yes y el otro dice no, así que yes. Apa, jajaja, viste que me dicen iré, macho. A ver, de team, marine, de paz, por acá. No, 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 no. No estoy muy bien I fui Me unida, me pa' de pordacar Y allá hay una copa Y se me vendeza, cuando yo me lo metí Eras, no sabía la voz Me dieron un muy excelente En inglés Mujer en inglés, les pongo en la nota Vamos También te llamas, me pongo en la piscina Vamos a ver ¿Lo oí? Lo oí, lo oí Lo oí, lo oí, lo oí que ya lo viste que se aleja de un caballo dale cofi dale dale ya sabes como mucho abogado del ascensor por Por fin algo bueno en este juego Que esto se va, ay dios, cuarenta y siete mil con cinco No me podían dar No me podían dar Ya Ay doy Ay doy Ay doy Ay doy Mucho poco a que son las Ay doy A ver Ay doy Ay doy A ver con el poco Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ah si dale Un momento eterno Pueden durar Ah Me tapado, me tapado Ok Papado y me sale lleno A ver A ver Salida Salida No me salía No me salía No me salía No me salía Corre aquí Un pasillo Un pasillo No me salía A ver No me salía O Seguro que salía Tecno Un poquito Un poquito Un poquito por favor, vamos a ver Oh no. No. No, no. No, no, no. No, boy. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!